Van a jugar ya, empezamos Shulk con speed, esto no sabemos si lo va a... ¿Cómo se diría que tipo le saca? Lo deja fuera de rango. Exacto, lo va a dejar fuera de rango y empezamos con la primera, no primera sangre, pero el primer porcentaje de suerte, que yo les digo así, para Shulk. Acá viene el buster y acá se viene la zona peligrosa para ambos jugadores. Esto es un arma de doble filo porque se puede sacar bastante porcentaje, vos sabés que Don, que te agarra y ya te empezás a llorar y decís, soltame por favor. El speedar empezando a conseguir esos aéreos con el enganciaje de velocidad, lo cornera pero consigue una pi para salir de acá. Uy, 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 esos cambios de smash repentinos, eso de Shulk es bastante... Eso, peligroso y a la vez bueno y rotísimo. Es rotísimo porque de la nada podés tipo cambiar de dos cosas a la vez y es como, ah, mirá, lástima que es un... Muy buen buster de parte de él, consigue la King. Y se lo va a llevar la primera sangre, se va a llevar esa primera sangre, muy bien, muy bien stock por ese... por parte de Cyrano, pero... Mucho ojo que esto puede ser peligroso. Y el porcentaje no importa si es Smash Art, así que... ahora volvemos con Shield, volvemos con Spear, podemos ver cómo será nuestro porcentaje muy cómodo para él. Es Donkey Kong, es pesado, es grande. Es muy grande, es muy fuerte. Pero que podemos poner cuando Flactail no lo deja en paz, lo llena de aéreos. Uy, con ese jugo estaba llorando. El Smash Art, conseguirá algo de esos aéreos? Si, si, si. Consigue un Bucker y asesina el restock de Cyrano. Fue muy buena la idea de parte de Flactail. Esto está todavía bastante para los dos. Una pequeña ventaja por parte de Cyrano, que es lo que necesita a veces, conseguir Donkey. Consigue un Bucker muy sorpresivo para poder salir del borde. Y esto vuelve a nutrar. En la cerca que se juegan es impresionante. Si, ahora no va a poder hacer nada. Ahora no va a poder hacer nada hasta que se le vaya el Shield. Tiempo fuera, dice. Si, tiempo fuera. Y esto... Consigue mucho porcentaje de estos. De train... No se cuanto le pido. Le pegó bastante. Si. Pasó de 30 a 70 a 80 a 90. El Fogartile bastante fuerte. Eh... Esto... Es Shaq Kill% para los dos, básicamente. Es Shaq Kill% para los dos. Yo creo que estaría más en ventaja. Uy, no sacaron. Ahí está. Yo creo que estaría más en ventaja... Smash. Para si tienes más. Ahí justo lo vamos a ver con el Smash. Esto puede ser muy peligroso. Esto puede ser muy peligroso. El Shield va a ser el mejor amigo de Sirano en este momento. Veremos si sobrevive. Pase Kaba de Mayan. Aun así... We good, we good. Ahora... Esto es una... Mmm... Que... Un cambio raro eso. No me esperaba que cambiara de Shield a de Buster, pero... Pero nada. Si vas a recuperar bastante daño. Ahora veremos como consigue el Speed Art. El Updill que todavía no va a matar. Creo que fue un Swordbot. Lo estoy seguro. Sí. Ay, qué miedo. Es que... Bueno, esto está... Ahora no se va a morir. Así que va a ser una interacción bastante... Igual... Ojo, ojo. Esto va a ser muy peligroso. Llega a Sirano. No. Pero él no. Pero se va a llevar. Y el segundo es toque de Sirano. Esto... Aun así... Se puede... Se puede dar vuelta. En cualquier momento. 140% para Flaktape. Y veremos como consigue esta ventaja. Como consiguen agarrarla. No consigue nada. Porque con un backer impresionante de Sirano. Igual a esta situación. Igual a esta situación. Pero, por Dios. Este set está bastante hible. Dios mío. Estos jugadores... Buenísimo. Como te decías. Y vos me decías. Lo usa bastante hilo. Es increíble. Los usa... Sí, o sea. Es como que... Tiene todos... Tiene todos los personajes. Y es como que vos decís. Uy, 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 uy. Sirano es un... De Absolut Man. Eso fue muy Mad Man. De Absolut Man. De Absolut Man. Sirano Man. Uuuuh. Uuuuh. Que linda riddle. Ryo Nefmash. Cierra esta... Game... Este Game. Primer Game del set para Sirano. Impresionante estos jugadores. Impresionante. Como la dio vuelta. No. Fue increíble. La locura. Backer. Fmash. Los dos mejores amigos del Tinano. Sí. Mejor dicho, el mejor amigo de Donkey Kong. Mejor dicho. Me gustaría ver un poquito más de uso de Neutral V. Quizá el puño. Pasa que el puño... En... Tipo... En este parche todavía que todavía no tenemos el post parche. No es tan bueno. Ajá. Me lo sabía. No tenía idea. O sea... Porque viste que ahora le buffe... En este nuevo parche le buffean... Creo que la cantidad de segundos que está en Super Armor. Ah... Mirá. Bueno. Por ahora estamos teniendo este game. Ya empezó con toda... Alex... Perdón. Sirano. Consigue dos grants que lo dejan en un 45%. Sirano con un 14 tiene una pequeña lead. Pero esto con un buster se puede ir totalmente a la locura. Vemos yendo ese ataque lo pone offstage. Si. Está teniendo bastante el momentum. Uff. Eso estuvo bastante... Como dijimos. El mejor amigo de Donkey Kong está apareciendo. Ya al principio de la partida. Pero vemos como un off B. De Flakty lo pone de nuevo en el neutral. Y el speed up empieza la agresividad de Flakty con su neutral alert. Va a tener que jugar a la defensiva. Si ahora lo consigue. Un neutral alert. Lo pone offstage. ¿Qué va a conseguir? Va a volar. Consigue un grab. Lo pone offstage de nuevo. El de esta... Uy. Eso... Lo peor es que tipo... Se lo podía llegar a comer porque... Es enorme Donkey Kong. Y es bastante. Es enorme Donkey Kong. Y es el Dauntil de Shul. Ah, y ese party era muy lindo. Pero no lo consigue nada de él. Pero vemos que ahora... Flakty llegó bastante el... Le devolvió todo el porcentaje. Ahora están bastante libres, pero... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, va a volar, va a volar. Me asusté muchísimo. Muchísimo. Vemos como capaz un área... Cierra el stock. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo condicionamiento de parte de Sirano. Muy lindo condicionamiento. Donkey Kong. Voy... We're Donkey Kong now. La banana es la condena. Si consigue un Neftil... Que iguala este game... Este game estaba bastante... Dios, no me pueden... No me pueden dejar tranquilo, chicos. Si me tiene que hacer todo cerrado. Que timer, que lindo torneo. Vean por favor, Weyside21. ¿Cuánto tenemos en el... Estoy chupiendo en este momento. Tenemos nada. Un número bastante lindo. Para... Podemos llegar a más. Siempre pasenle a toda la gente... El stream de acá. Pero no importa ahora. Porque ahora tenemos a Sinan y a Flakty. Esto se murió. No, no, se murió. Pero... Fue... Fue... Si consumirla tenía mucho porcentaje. Me vio mucho miedo. La Hardest of Hardest Breeds. Sinano creo que vio su vida pasar por un momento. No, igual estaba en poco porcentaje. Pero... No, es que... Viste, con Jog nunca lo sabes. Claro. Igual estos porcentaje... Uff. Uff. Ese Backlash... Y lo peor es que pegó de atrás. Ese Offman pudiera haber cerrado este Stock. Pero consigue algo. Lo va a llevar. Si lo matarás. Aún no va a estar. Llega, llega, llega. Con un coso. Llega, llega. Uff. Esto... Esto está tipo... Los dos se tocan. Muy bien. El por favor no me peguen por un rato. El por favor no me peguen por un rato. Bueno. Pero si no. No le importa. Si no lo consigue. Un upper sin shield. Y después un upper sin shield. Y lo asesina ese rato. Fue una condena para Flakty. La verdad. Una condena. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Uff. Vio el puño. Me escucho. Vio el puño. El lo quería. Ay. Esto es mucho miedo. Es mucho miedo. Va a... Si. Volvemos al Game Pause. Uff. Eso... Una cadena también. Vamos a ver como Cirano consigue. Uy. Que bonita. Están teniendo una ridda. Cirano en estos momentos. Este... Yo vi a Flaktyle en muchísimas situaciones. Y esta es la situación en la que la puede dar vuelta. Pero Cirano está jugando increíble. Pero el Smash puede empezar a conseguir ese stop. Y quizás... No. Aún no. Pero no estuvo muy lejos. ¿Se lo va a ir a buscar? No. No se va. Uy. Me asusté muchísimo. Me asusté muchísimo. Blacktail puede dar vuelta toda situación posible. Estoy seguro de eso. Pero Cirano está dando una partida de su vida. Está dando todo lo que... Todo. Está dando todo en este cel. Conoce todos los truquitos. No. Yo estoy seguro que... Bueno. Consigue el segundo estadístico. Y esto... Esto igual está bastante difícil para Flaktyle. Una montaña increíble que escalar. Trase clásica del señor KPS. Y es el momento de que Flaktyle se saque el pico para escalar. Yo lo que quería decir hace momentos atrás... No estaba dando todo. Yo sé que... Cirano puede dar... Más todavía. Puede dar aún... Siempre se puede dar más. Siempre se puede dar más. Siempre se puede dar más. Ese super armor... Estaba a punto de quizás conseguir algo muy peligroso. Pero... Sí, sí, sí. Consigue un fair. Y esto es game para... CDR, Coliseo Dragons, Cirano. Bueno. Aplausos, por favor. Más fuerte. ¿Qué...? Impresionantes estos dos jugadores. ¿Qué es esto? Tipo... ¿Qué ronda es? El winner 3. El winner 3. Pero... ¿Top cuánto? No, la fue. Eso no importa. No, porque... A ver. Estamos viendo por ahí... Un Donkey Kong en Top 16. ¿Viste un Ken en el...? Bueno, pero... Es parte esa. Eh... Pero... Es... Octavo de final. Octavo de final. Sí. Top 16 sería, ¿no? Eh... Sí. Sí. Ah, no tengo idea. Eh... Bueno. Acá podemos ver... Que sigue, que sigue. Todavía no tenemos... Todavía no tenemos un próximo jugador. Todavía no tenemos un próximo jugador. Así que... Vamos a... Vamos a echarnos un break. Vamos a cambiar de casters. Bueno. Un placer caster con ustedes. Un placer caster con ustedes, señor. Señor. A ver. Acá me reemplaza... Va a ocurrir y nos van a reemplazar... Main. No tengo compañero. No tenés condus pañero. Si querés. Si querés. Si querés, un poco yo. Si, si querés. Si querés. Yo, por favor. Dame un segundo chamengo. Tranquilo. Te voy a avisar algo ahí. ¿Estaba en break ahí? No, no estaba en break. Te tengo acá. Hola. Hola. Necesitamos un con compañero. Bueno, buenas tardes. Nuevo al Twitch chat. Pero... Ahora lo veo. A ver, ¿me cambio acá? Mateo. Me mandaron. Muy bien. Me mandaron a... El señor Domas. Donas. Donas. Me perdonas. Te perdono. Todavía no nos vemos en bracket, así que te perdono. ¿Contra quién juegas después? El ganador de... El perdedor de ellos va contra Magis y el ganador de ese set va contra mí. Estoy en Winner todavía. Juego contra escurridizo. No se llega el top 8. Todavía falta. Pero... No, pero... Creo que si ganas esa... El... Celular? No se, le estoy preguntando. El control. Creo que si ganas esa... Entras por Winner. Pero eso... Ya es top 16. Ya más o menos van quedando... 16, 24 competidores. En total, más o menos. ¿Quiénes van a jugar? Ahora van a jugar Aliluk contra Capes. Capes, claro. Perfecto. Muy probable que alguno de ellos dos o Magis... Me toquen el loser. Así que... Bueno. Thinking Emoji. Hay que estar pensando... Y... Pensando, sí. Te cuento algo gracioso. Ajá. Le jugué a Joker. Amore. Me estaba jugando bien. Y... Estaba cargando un forward match con Arsín. Ajá. Y yo estaba tipo... Thinking Emoji. Pensá. Y pensé. Y me trae y pensé demás. Y fui derecho. Y me morí en 40. Y ya está. Center Stage. La guinita. De vez en cuando... Me chiflo. Pero bueno. Basta de mí. Esto en realidad se va a tratar de... Aliluk. Contra Capes. Tichu. De un lado. Y del otro... No sé. Algo. Algo. Algo.